Azul de Brasil, cambiaron la vestimenta, cambiaron las camisas, que lindo, han traído 8 camisas cada uno, que lindo, que bien, que bien, esto es prepararse realmente, hacer con la camisa Azul y con la camisa Bordeaux. Vamos a arribarse a Río Grande del Sur, 1 con 5, sigue sumando. Linda monta, linda monta, medio rastrero, pero fuerte el caballo, medio lento también, pero de todas formas cumplió la monta del hombre. ¿Apostarán entre ellos? Si apagaran la vuelta, ¿apostarán entre ellos quién se va con mejor montaje? Ah, capaz, sí, 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 por lo menos la expectativa de ver cómo van, y sobre todo los últimos días, ¿no? Y ellos vienen, no sé si está como siempre, hubo una cartelera con los puntajes por ahí, todos los años se hacía eso. Sí, vamos a tener todo. Ajá. Sí, sí.